Música Quiero decirte hoy Que ya no te quiero, que ya no te extraño Quiero decirte hoy Que sinceramente ya te he olvidado Sabes mejor que yo Que siempre te quise con todita mi alma Pero te fuiste ya Y de un solo golpe derrumbaste todo Ahora si me vienes pidiendo que te perdone Que sin mi cariño te sientes sola, sola y muy triste Sigue tu camino, ese camino que tú escogiste Ya jamás regreses, mujer ingrata No vuelvas más Música Música Quiero decirte hoy Música Que ya no te quiero, que ya no te extraño Música Sabes mejor que yo Música Que siempre te quise con todita mi alma Música Pero te fuiste ya Música Música Y de un solo golpe derrumbaste todo Música Ahora si me vienes pidiendo que te perdone Que sin mi cariño Que sin mi cariño te sientes sola, sola y muy triste Sigue tu camino, ese camino que tú escogiste Música Ya jamás regreses, mujer ingrata No vuelvas más Ya jamás regreses, mujer ingrata No vuelvas más Música